El día de hoy lo que les voy a mostrar son dos técnicas distintas para hacer guirnaldas o guías navideñas usando pinos frescos y muchos de ustedes podrán decirme, ay pero más fácil con las artificiales estoy de acuerdo, quienes les gusten las artificiales no tenemos nada en contra de ellas las naturales lo lindo es que tienen mucho más movimiento, más juego en tu decoración y además proporcionan un aroma exquisito a tu casa, yo hoy les voy a enseñar eso no quiere decir que las artificiales están mal, vamos haciendo esa aclaración lo que sí es bien importante es que busques pinos que sepas que te van a durar mucho un pino que yo recomiendo bastante es el cedro, que además de tener una caída divina es un pino que dura, que cuando se seca se queda verde y a diferencia de la tulia, la tulia creo que ni siquiera es un pino pero tiene la forma y parece, el problema con la tulia es que se seca rápido y se hace café entonces para una guirnalda que no va a estar tomando agua lo que yo más recomiendo es usar cedro el pino que usé en mi árbol se llama Douglas y le corté unas cuantas ramitas huele exquisito y también es un pino que dura mucho esta variedad también voy a usar en la guía de hoy y por último voy a usar el pino de agujitas que el otro día alguien me dio un nombre como le decían la verdad en Estados Unidos le llaman needle pine y yo por eso le puse pino de agujitas pero lo importante es ver que es un pino, pues parece que son muchas agujitas y puede llegar a picar entonces estas son las tres variedades las guías duran, pero tampoco una guía natural nos va a durar seis semanas entonces si va tu decoración natural debes de empezarla el domingo, el lunes, los primeros días de diciembre porque hay que recordar son cosas frescas y no la vamos a hacer en espuma floral ni la vamos a hacer en chorizos de musgo porque imagínense como la íbamos a estar mojando una guirnalda que normalmente va colgada en la pared yo para eso las hago, yo toda mi casa la decoro con puras guirnaldas naturales sobre la chimenea, en las ventanas, en la cocina, todo por dentro, me encanta, me encanta necesito los tallos para poder amarrar, entonces por eso estoy dejándole el tallo hay quienes para hacer guirnaldas primero amarran todo a un mecate yo no, yo con los mismos tallos de las flores lo voy amarrando ahí si les debo confesar, sé que se puede amarrar con mecate las uniones pero yo nunca lo he hecho, entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo amarrarlas con alambre, con rollo de alambre, ok bueno tenemos ya de arriba una toma para que vean que tenemos tres tipos de pino tenemos douglas, tenemos needle pine o de agujitas y tenemos cedro los tres son pinos que duran bastante sin tomar agua y para complementar voy a usar un poco de eucalipto de semilla el eucalipto de semilla sí se seca, pero las bolitas se secan muy lindas por eso lo voy a usar y lo voy a dejar muy bien, miren, tengo aquí el alambre el alambre de rollo del número 22, es como el alambre más comercial voy a ir haciendo bonchecitos combinando de los tres pinos y el primero va a ser el más apretado voy a unirlos bien bien apretado con el alambre por eso es bueno usar este alambre no voy a usar alambre afelpado, ¿por qué? porque este alambre es más estable para hacer las guías y eso es lo que vas haciendo juntas de los tres tipos de pino unos más bombachitos que otros y los mezclas por arriba, por abajo, por un lado y por el otro y los vas uniendo si quieres hacerle como un zoom tienes que ir apretando les quiero recordar que soy zurda entonces, si es con la derecha o si es con la izquierda no importa, es con la mano que cada quien se vaya acomodando esto va a quedar divino para quienes me preguntan cantidades tengo aproximadamente, pudiéramos decir que un bonche de cada uno de los pinos tengo un bonche de cedro el Douglas, les recuerdo que se lo corté a mi árbol tantas vueltas por alambre que lo sientas bien apretado miren pues que sientas que está fijo y a veces me subo y amarro más una ramita y me vuelvo a bajar les voy a confesar algo casi siempre yo he comprado mis guirnaldas hechas porque tengo la ventaja que como ya muchos de ustedes saben vivo en frontera y en Estados Unidos es muy común que te las vendan ya hechas pero como este año estoy haciendo todo desde cero mis adornos pues también decidí y como muchos de ustedes viven en ciudades donde no venden las guías las guirnaldas ya hechas pues dije las voy a compartir y voy a aprovechar para yo hacer todas las guirnaldas de mi casa una buena manera de distraerme y entrar como en terapia porque es de mucha terapia tienes que apretar eso sí tienes que ir apretando para que no se te vaya a desbaratar lo padre cuando estás trabajando con el pino armándolo es todo el aroma que va desprendiendo con el contacto al tocar al apachurrarlo salen los olores entonces ahorita Carmen y yo estamos como en un paraíso navideño o bueno yo supongamos que bueno la voy a hacer tan larga como la necesite pero ya se pudieron dar una idea el final al final le voy a poner la guía al revés voy a hacer unos bonchecitos y lo voy a subir y ya el alambre como es alambre solo lo apreté le di varias vueltas y lo dejé bien apretado no se debe de desbaratar un poquito menos de dos metros un ochenta ya había creo que una vez lo medimos de un ochenta algo así o sea que sabe ser como de uno y medio ¿qué tal? ¿dónde estamos? estamos estamos de aquí enfrente porque es la que mejor bueno esta es una de las maneras de igual forma así se hacen las guías con con follajes también si haces una guía de eucaliptos es la misma técnica ya tienes cortados todos tus materiales y los vas uniendo y los vas amarrando me gusta mucho las usar materiales como el salal o el limón es un material que dura mucho en las guías el ruscus italiano también dura mucho el spring garay o espárrago la plumosa son follajes que duran muy bien y que tienen mucho movimiento combinados con eucalipto se ven espectaculares y hermosos ok esta es una guía esta guía yo la voy a usar para colgar la pudieras poner en un centro de mesa pero para centro de mesa les traigo una mejor idea ok ¿qué podemos hacer para mantenerla fresca? hoy no tenemos atomizador de agua no estará pero le puedes echar agüita con un atomizador ¿qué tal si la decoramos un poquito? pues tenemos nuestra guía y creo que nos vamos a ir a la parte de arriba les voy a enseñar puede quedarse verde pero también la podemos decorar a mí me encanta utilizar holly o acebo que son las bolitas rojas que tienen unas hojitas bien picudas o sea con muchas espinitas pero no siempre las encuentran en realidad no las encuentras en todas partes y de hecho con mis proveedores en Estados Unidos no les han llegado entonces pues dije ha de ser una señal porque luego si yo las uso en mis videos y ustedes no las encuentran entramos en angustias pero puedes tener de estas artificiales que pues bueno te duran para toda la vida año con año las sigues usando estas por lo general vienen así pues apachurraditos y lo que tienes que hacer ¿nos vamos arriba? sí es como abrirlas como se vieran de una manera natural miren estamos arriba ¿verdad? estamos arriba hay quienes he visto que las abren así seguimos arriba como árbol chino como árbol así todo bien tieso pues así no se va a ver natural tienen tenemos que tratar de reflejar la naturaleza que siempre tiene curvas que siempre es perfectamente imperfecta le voy a agregar unas piñas y luego ya me voy a ir a hacer la de la siguiente que es una corona más más gruesa hortensias secas miren oh my god o sea la hortensia seca se la pusiera ya colgada y como lo vas encajando es lo padre de las guías como tienes el alambre ahí mismo se va atorando ya no las tienes que fijar con nada entonces más o menos es así y ya lo encontré las piñas esas sí las voy a tener que amarrar que es lo que voy a hacer con largo y se la voy a amarrar entonces le agregan las piñas le puedes poner hortensias le puedes dependiendo que es como la vayas a decorar estoy cortando esto los voy a dejar un poco más larguitos para poder oye la siguiente técnica que les voy a compartir es ajá es con alambre de gallinero voy a hacer un pues voy a cerrar un poco mi mi alambre lo voy a hacer circular porque lo voy a usar como si fuera oasis más apretadito de abajo que estoy haciendo con el mismo alambre estoy cerrando estoy cerrando mi chorizo que este chorizo si esta guía del chorizo no le voy a poner musgo no va a ser necesario que tenga musgo no tiene que ser un chorizo perfecto porque la parte de adentro está un poco más apachurrada porque que es lo que voy a hacer esto me va a servir es una manera ecológica de hacer un centro de mesa largo también esto lo podemos colgar contra una pared y de que nos quede mucho más frondoso de lo que fuera una guía tradicional voy a dejar la parte donde la amarré hacia arriba porque no quiero pues la maltratar la la mesa donde lo vaya a poner voy a comenzar haciéndole un poquito de suelo que quiere decir pues en la parte de abajo le voy a poner unos cuantos pinos para que ya no tenga movimiento que estoy haciendo pues estoy encajándole pino con mucho movimiento con mucha soltura esto te permite hacer un arreglo ecológico para mesa larga con mucho pino que parezca guía pero cuál cuál es la diferencia de hacer la guía pues esto nos va a quedar mucho más frondoso le debería de poner más pero no la voy a terminar toda va a tener que ser con fotos más tarde y así la vas llenando la vas llenando la vas llenando con distintos tipos de pinos de follajes ya llevo dos ya llevo un bonche de cada cosa y me va a hacer falta pero por hoy creo que lo importante era que vieran que hay dos maneras la puedes mover la puedes transportar de un lugar a otro la pudiéramos colgar y acomodar las que se hayan zafado es otra manera de hacer guías de hacer adornos navideños trabajar con pinos adornos ecológicos que no dañan al planeta que aportan y que aportan bienestar a nosotros muchas gracias y nos vemos la siguiente semana chau